¡Hola! Qué lindo, qué raro Pero qué lindo, me gusta No, pero qué lindo, a ver Siempre nos pasa mucho, sobre todo Quienes estamos en medios de comunicación Que estamos por ahí con noticias, con información A veces la información se torna un poco dura Se torna un poco aburrida Se torna un poco difícil de darla Y lo que está llevando adelante en Instagram Reitero, Dispenser de Noticias Instagram, arroba una vera por ahí Si mal no recuerdo en este momento Es un cambio, algo interesante Con humor, contame un poco De dónde surge esta idea Perdón que yo aparezco con las manos Así tipo Pues no, mi siela Porque La vida de la persona Que trabaja en medios de comunicación Es medio, es como estar de guardia Permanentemente Con unos temas Mira, ¿cómo surge Dispenser de Noticias? Creo que los motivos son un poco menos nobles Porque tiene que ver con que Yo estaba intentando encontrar una manera de comunicar Y la verdad que a mí escribir es algo que no me llama No es mi mejor vía de comunicación Hay gente que lo hace muy bien Y yo siento que me quedo corta Entonces Dije, bueno Tengo la cámara Yo alguna experiencia grabando así Contenido audiovisual tenía Y dije, bueno Ya fue Voy probando Y yo sabía que quería hablar de De temáticas un poquito Que se suelen hablar en redes Más que nada cuestiones de sexualidad De consumo Y sentía que no Yo por lo menos no estaba encontrando Alguien que lo estuviese haciendo Sí, los estilos quizás Hay mucho en Instagram Incluso lo hacen muchos medios de comunicación De poner a alguien Relatando una noticia De una forma un poquitito más amena Con memes Con humor Pero bueno Encontré como mi propio kiosco en eso Autogestionándomelo yo Sin esperar a que algún medio Me lo venga a pedir Porque Creo que las cosas funcionan más Cuando las haces Con tu motivación De que vos sos tu propia línea editorial A cuando a veces Lo haces para un medio Donde ahí ya se juegan un montón de cosas Y está bien que sea así Y hay que respetar algunas directivas Que claro Pero en Instagram no las tiene Y tenés esa libertad también Mi dispenser, mis reglas Igual ahora que te estoy contando Me acuerdo que Yo en el noticiero de Crónica Durante el verano Tenía una sección Que me dijeron Bueno ponel Yo les daba Eran noticias medio light Y me dijeron Bueno ponel un nombre Y le digo bueno No sé Tenés sed de información Dispenser de noticias Como dispenser Algo rápido Me dio Jugué a menos ahí Y al final la sección Quedó en la nada Y yo me quedé con el nombre Obviamente Lo inventé yo Lo estaba haciendo yo Lo manteniendo yo ¿Qué pasa? Síganme a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que quedó Dispenser de noticias Y ahora ya es un menjunque de temas Ahora ya ¿Crees que evolucionó un poco? Porque digo Un poco La cuarentena Ha llevado a que las redes sociales Exploten un poco más O tengan más visibilidad Aquellos que ya tenían Muchos seguidores Siguieron aumentando La cantidad de seguidores Y tuvieron que De alguna manera Forzarse a mantener ese contenido ¿No? Para una demanda Que era cada vez más fuerte En cuanto a lo que se ponía En las redes Ahora Desde lo tuyo Me decís No arranqué con algo tan noble Como quería informar Pero tratás temas Que a mí me parecen Más que relevantes Hay algunos Que yo personalmente recomiendo Que hablas de femicidios Que hablas de consumos de drogas Más allá Del tono de humor Que el tono de humor En realidad Es muy interesante Porque nos permite Mediante un chiste Bajar línea Y bajar una idea concreta De qué es lo que está pasando Con una situación Con la que Hablando mal y pronto Hay muchos que se hacen Los boludos O que lo toman Como Sí, es algo general Y demás Y tal vez no se le da La importancia Que hay que darle ¿No? ¿Crees que en este tiempo Te estás volviendo Más noble A algunas ideas? ¿O sigue siendo Una cuestión de Bueno A mis seguidores Les gusta esto Y lo pienso más Por mis seguidores Que por las ideas Que quiero transmitir? No, bueno Definitivamente Perdón A mis seguidores Pero no me importa Lo que Está bien Esa es la respuesta Claro Porque es entrar Es entrar mal Yo esta ya la hice Cuando el público Te condiciona demasiado El contenido Empezás a No solamente Empezás a editar Los temas Que tocas Sino que ya Empezás a Editarte Tu propia línea Editorial Tu propia opinión Que a veces La aparición social Es tremenda Igual Nunca me tocó Que por algún tema Me digas No, no Esto está mal O sea Generalmente Me sigue gente Que está de acuerdo conmigo Que eso no digo Que esté bien Y que esté mal Pero es lo que sucede La verdad Que no tengo No tengo Haters Ahora voy a empezar A tener haters Podés decir esto Pero no No, no Yo trato de tocar Un tema Que yo perciba Que no se está hablando Demasiado Como para Para no seguir hablando De algo que está hablando Todo el mundo Porque bueno Ya tení un montón De contenido Tampoco quiero competir Tanto Porque es medio No 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 tenía sentido Es una decisión Pragmática No voy a hablar De lo que está hablando Todo el mundo Porque para eso Está todo el mundo Hablándolo Pero toco Como tema satélite Yo creo que todavía Había la cuestión De consumo De drogas No Se habla muchísimo Pero no es No es tipo No sé El amor romántico El amor romántico Está hablando Todo el mundo Igualmente Hice un video Sobre eso Porque me lo estaban Pidiendo Yo hablaba un poco Mis historias Son medio Semillero de temas Porque yo quizás Saco Saco algún debate Y voy viendo Que Ayer Hablé Sobre Sobre El gordo Odio Y me llegan Un montón De mensajes Diciendo Ay por favor Hablar de esto No sé qué Y ahí decís Ok Estamos todos Queriendo hablar De esto Entonces ahí sale Sale un Un dispenser Ya tengo Algunos pendientes De temas Que sí O sí Quiero tocar Pero respondiendo A tu pregunta Si yo veo Que a medida Que la coyuntura Va cambiando Y surge un tema Digo bueno Quizás Cambio un poco Mis planes Y hablo de esto Porque me parece Importante Por ejemplo Cuando fue lo De las maquinitas Estas de las Influencers No saqué Ningún dispenser Porque dije A ver Está Candelaria Vota Hay un montón De economistas Que lo van a explicar Ya está Listo Que se haga Por otro lado Exactamente Y encima todavía No las entiendo Yo sé que son Medio estafa Pero no las entiendo Yo sé que es un choreo Pero no sé bien cómo es Yo sé que es un choreo Claro Pero trato de decir Las cosas Porque en todos En todos los medios Te editan Lo que decís Y hay condicionamiento Porque es así En mi dispenser No Yo hago los chistes Como los quiero Hay gente que capaz Se ofende Pero en general No Pero Se ofende Que deje de seguir Y listo Es así decir Es que no hay otra Porque si uno Se ve condicionado Por todo lo que le dicen Entonces el contenido Va a ser chatísimo Porque No va a tener personalidad Sí, por supuesto Verá, ¿crees que en el futuro Última pregunta para cerrar Porque me parece interesante Este tema ¿Crees que se está replanteando Cómo es el futuro De consumo de información? Porque desde mi punto de vista El consumo de información Hoy está en jaque Hay medios hegemónicos Que mantienen La mayoría de la gente Porque Y lo voy a decir De esta manera Y espero que no se enoje Mi audiencia en este momento La mayoría de la gente Es vieja ¿Sí? Porque el rango etario Fue creciendo Y la mayoría de la gente Es vieja O más grande Y vivimos más Y vivimos más Entonces esa gente En algún momento Va a dejar de prender la tele Y va a empezar A prender la computadora Va a empezar a mirar Por el teléfono Y la información Creo que tiende A segmentarse Y a particularizarse Y en esta particularización Puede caer también El problema De que yo solamente Vea lo que yo quiero ver Y en este yo quiero ver Quedo con una zona Línea informativa Porque empiezo a perder La pluralidad de voces Entonces ¿Hay tanta pluralidad De voces Que me terminan Sesgando la información? ¿O qué va a pasar? ¿O hay un nuevo cambio Que se va a dar En las redes De aquí en adelante? Una pregunta compleja Pero bueno Me interesa tu respuesta Sí Adiero Adiero Con lo que decís Yo creo que es un problema Lo de que la gente Se quede con una sola bocina Es un problema Creo que Desde que el mundo es mundo Porque hay un libro Que recomiendo mucho Que es pensar con otros Desde el gato y la caja Y lo escribe Guadalupe Noves Que es una investigadora Y uno Uno siempre Tiende a consumir Las cosas Que No que te digan Lo que querés saber Pero hazlo Con lo que te sientas Identificado Con lo que estés de acuerdo Por eso hay gente Que elige un medio De comunicación Y no otro Y vos No digo que En los medios de comunicación Tradicionales Estén todas las opiniones Pero No, tampoco Tenés más o menos Como bueno Este piensa esto El otro piensa Tendrías para elegir Y si ya tenemos para elegir Y elegimos igual Una bocina Creo que ahí está Un poco la crisis La crisis de la De la información Hay tanto Que nunca implica Que Que vos estés Bien informado Es simplemente Tenés más De lo que te tiró Un medio Creo que la mejor forma De estar informado Sigue siendo La empatía Como filtro para todo Siempre la empatía Y hablar Con la gente Que conoces No solamente leer Una nota sobre Bueno Tratar de estar comunicado Con tu entorno Y escuchar Otras realidades Porque es ahí Donde todas Todas las banderas Políticas Miedo que se caen Porque Empezás a escuchar La realidad de lo demás Y capaz un medio Me dijo esto Y La realidad Que se ve Es otra Y hay un montón De realidades Igual no quiero dar Un mensaje Antipolítica Porque nada que ver Aguante Pero quiero decir Como No son cuestiones Partidarias Y con respecto A las redes sociales Yo creo que Si los medios Los medios Masivos de comunicación No se ha habido Aunque en YouTube Hay que monetizar Y que las redes sociales Son Son los nuevos diarios Ah Tiro esto Porque es una máxima Cualquiera Pero Es lo que yo Percibo Trabajando en redes Los medios La La lógica de tele De medir el rating De Ivope Está Es un Es un muerto en vida Es un muerto caminando Hay medios Que ni siquiera lo calculan O sea Tienen que ir restando De cuánto Medió el otro Entonces restan Y ese resto Puede ser No, no Es un chino Es un chino Y encima No hacen un buen producto Perdón Esto es una opinión personal Sí, sí, sí Así que las redes Son las redes Las que tienen que cambiar eso Y después hay un montón De cuestiones Intra redes Que también hay que Hay que elaborar El tema de El odio A las identidades No quiero decir Homofobia Y todo Porque bueno No es una fobia Es odio Directamente Tenemos que elaborar Mucho eso Tenemos que elaborar La censura En las redes Porque hay cosas Que no se pueden decir O te bloquean Las cuentas Y después Tenés cuentas De pedófilos Que hay que estar Denunciando Y bloqueando Y no las bloquean Nunca Y no las bloquean Nunca Entonces creo Que ahí Ya está Listo Las redes sociales Son una cosa Seria Entonces merecen El mismo tratamiento Bueno El acoso Las estafas Son todas Otras líneas Que también Pasan por las redes Sociales Totalmente Y no tienen Ningún control Parecería Exactamente Verán Muchas gracias Por acompañarnos Bien enfocados Un placer enorme Tenerte Muchas gracias Muchas gracias Estuvo muy lindo Muchísimas gracias Nosotros nos vemos La semana que viene De vuelta Miércoles 22.30 Aquí por la pantalla Somos el Valle Y además Recordar que a través De Cablevisión Flow Podés vernos Desde cualquier parte Del país Cuando, donde Y como quieras Al igual que en YouTube En Instagram Y en Facebook Nos vemos Chau 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 Chau